Ya que el prestamista lo haya preaprobado, está listo para empezar la búsqueda de su casa. Mi prioridad es comprender sus necesidades y lo que busca en una casa. Decida las características de la casa que necesita en base a su presupuesto. El número de recámaras, baños, el tamaño de la casa que sea cómoda para su familia y otras características especiales como alberca, área de emprendimiento o escuelas para sus hijos. Como agente de bienes y raíces, tengo las herramientas necesarias para encontrar lo que usted y su familia busca. Si necesita ayuda con la compra de su casa, aquí estoy para servirles.